El gol tempranero pues bueno, se nos abren muchas opciones de ganar el encuentro, pero creo que el partido ha sido marcado por esa primera parte que hemos hecho con mucha intensidad, con mucha fuerza y ese 0-4 al final ha decantado el partido. Bueno, creo que la primera parte sobre todo hemos estado muy fuertes, muy equilibrados, el equipo ha estado muy junto y con muchas ayudas, creo que esa ha sido la base de la victoria de hoy. Bueno, sí que hoy hemos tenido muchísimo más acierto que en partidos anteriores, pero creo que lo que ha reiterado el míster en rueda de prensa, que nos faltaba un poquito de intensidad en empezar los partidos y hoy hemos salido así y ha sido muy importante para nosotros. Sí, está claro, Cris, para nosotros es muy importante y cada gol para él es mucha confianza, también me alegro mucho por Isco, por ese doblete que seguro que le va a hacer que marque mucho más. Bueno, sí, encaramos el partido del martes con mucha fuerza, sabemos que estos dos partidos, tanto en casa como en Polonia, pues no van a marcar mucho el primer puesto de la Champions y esperemos sacar los seis puntos y que Dortmund y Sporting no se desgasten. Bueno, es un dato un tanto extraño, que los defensas anoten tantos goles, pero bueno, eso hace reflejo que aquí ayudamos todos y que también sumamos muchos puntos. Gracias.